Música Pues bien, todos comprometidos preparando todas las posibilidades que se puedan generar para el día sábado en la parte táctica, física, complementando todos esos detallitos para estar al 100 el día sábado Hoy tuvimos la oportunidad de ver un probable once titular y estabas figurando dentro de ese equipo Así que siempre me imagino listo, esperando esa oportunidad Sí, es para lo que uno trabaja, poniéndole siempre el empeño, la dedicación, todo el esfuerzo en las manos de Dios y que si se da la oportunidad, aprovecharla y confiando que si se llega a dar, que salgan las cosas bien pero primero en función del equipo, ¿verdad? Así que venís trabajando con el equipo desde hace varios años y se puede decirte que es una oportunidad importante también, sin duda, pues así llegar a concretar Sí, es algo que he estado esperando durante mucho tiempo que a veces uno cuesta por la posición en la que está, donde he tenido bastantes compañeros muy buenos y ahora por el problema que ha pasado de las lesiones, tanto de Padilla como de Kenderson y estar siempre allá a la espera, siempre apoyándolos y ahora que si se cabe la posibilidad de que toque, pues estar ahí y aprovecharlo ¿Qué te ha comentado el técnico? Pues ha estado platicando de cuál puede ser el cuadro, pero nos habla en general de que hay que, todos, el que le toque tiene que estar entonces siempre ha sido así, apoyar el once y los que están o no están, pues siempre deseándolo mejor y si nos toca, pues es eso, ¿no? Eso es lo que ha hablado él en general siempre tratando la unión de grupo y no hablan individualmente, decir, vas vos hasta el último día, pues ya nos dará la idea pero sí, es eso, primero la función de grupo y ya después se vendrá lo individual Prácticamente también es importante pues porque es un juego más de local en donde se buscan los tres puntos Sí, es más que importante porque se juegan muchas cosas, la tabla está muy apretada, estamos en una posición incómoda a pesar del buen resultado que se obtuvo allá en Cobán, pero sí es de sacar los tres puntos sí o sí porque estamos de local y donde aquí la casa de Misco, el Santo Domingo, se hace respetar y hay que ganar, eso es lo que se busca